La Policía Metropolitana de Cartagena cuenta con un sistema computarizado que permite verificar en tiempo real el movimiento y recorrido de las diferentes patrullas y motocicletas que vigilan la ciudad. El tema de los GPS es que nosotros podemos a través de este sistema, de esta tecnología, tener ubicadas todas las patrullas en la ciudad de Cartagena como ustedes lo pueden apreciar. Ahí aparecen unos puntos verdes que son todas las patrullas que están trabajando en este momento en la ciudad y es una herramienta que nos sirve a nosotros para hacerle un seguimiento segundo a segundo de cada una de las patrullas y en los momentos cómo podemos nosotros apoyar a las patrullas que requieran un apoyo y de igual manera también podemos ver en el plano o en el mapa o en esta herramienta, podemos ver sectores donde no hay servicio de policía y nosotros podemos desplazar las patrullas. Según el colonel Jorge Ramírez, esta tecnología acaba con la discusión entre comunidad y cuadrantes sobre los recorridos de los mismos, pues permite verificar si en realidad se está patrullando en los barrios, a qué horas y en qué sectores. Ahí deja marcado todos los desplazamientos de la patrulla. Uno puede decirle, necesito que me diga cuál fue el desplazamiento de esta patrulla entre tal hora y tal hora, entre tal día y tal día y le aparece a uno todos los trazos, lo que significaría que uno podría ver si en algún momento algún ciudadano se queja de que no le ha pasado la policía por ahí, pues uno puede determinar que verdaderamente si ha pasado, pues en horas que de pronto el ciudadano que lo está manifestando no se dio cuenta, pero aquí quedan marcado la huella y el rastro donde pasó la patrulla. Este sistema será complementado con la instalación de cerca de 200 cámaras en diferentes sectores de la ciudad a finales de año. El proyecto completo contempla la instalación de un total de 600 cámaras de seguridad.